Vamos a continuar con nuestro programa Pasó el verano, nos agarró la cuarentena Pero el verano nos dejó algunas manchitas nuevas en la piel Sobre eso, hablamos con el Dr. Teillo Bueno, eso es fundamental, nuevas Un tema, manchas nuevas en personas adultas Si o si hay que controlarlas Sobre todo si son pigmentadas o parecen lunares Pero siempre es recomendable Y esto entre los dermatólogos es una costumbre De pedir que los controles sean al menos dos veces al año Antes del periodo de exposición solar Y después del periodo de exposición solar Para tener un punto de referencia Y además hay pieles que son mucho más susceptibles A los controles que otras Hay pieles que requieren seguimiento un poco más exhaustivo Y otras pieles que a veces no hace falta Controlarlas tan a menudo Si tenés muchos lunares Está bueno hacer un controlcito Para ver si se modificaron O si hubo algún signo de alarma Costo-beneficio Hablan muchos ustedes los profesionales Vamos a hablar quizás de costo-beneficio Porque sucede que hay una persona Que tuvo algún problema De una lesión precancerosa Y lo sacaron y se quedó tranquila Pero hay mucha gente que dice Yo tengo esta mancha acá Que me dijeron que esta manchita, esta luna No voy a traer problema Pero yo quiero por una cuestión etética Y ya que está, me saca todo Costo-beneficio Bueno, hay manchas en la cara Que es muy común que consulten Por algunas manchas en la cara En las mujeres sobre todo Las típicas de melasma Pero a veces estas manchitas son distintas O no son simétricas Son de un solo lado Llaman un poquito más la atención No respondieron a tratamientos previos Y en esos casos conviene siempre Que una manchita en la cara No responde a un tratamiento previo Y tiene tendencia a crecer Tomar una muestra de biopsia Y ver qué tipo de lentigo es Porque si es una manchita simple Común se hace tratamiento estético habitual Se puede hacer plasma Se puede hacer despigmentación por mesoterapia Hay varios métodos Ahora, si un lentigo es Hutchinson Hay que sacarlo antes de que crezca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!